Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, lluvias de bendiciones, luz y progreso, desenvolvimiento, levantamiento y triunfo para todos. Señores, feliz viernes, feliz viernes, que este viernes sea un viernes lleno de bendiciones, lleno de triunfos, lleno de levantamiento, lleno de desenvolvimiento, lleno de evolución espiritual y monetariamente. Señores, muchas bendiciones, bendiciones para todos los seguidores de esta prestigiosa página, Raíz de la 21 División, bendiciones para la página Sociedad Santiago Apóstol, bendiciones para la página la 21 División Vudú, muchas bendiciones para todos. Señores, en el post que puse, puse que iba a hacer un live muy caliente y que iba a traer un poco de controversia, pero como siempre lo digo en mi live, yo espero las repercusiones y como yo no soy cadenita de oro para caerle bien a todo el mundo, sino tan solo por hablar lo que tengo que hablar y punto, no me interesa tampoco. Señores, muchas bendiciones. En el post que puse ayer, puse unas preguntas a donde decía el brujo o el servidor para hacer un nombre, ¿es de boca o es por hecho? O el servidor, ¿cuáles son las obras que un servidor tiene que ejercer para crear un nombre en esta religión? Hoy en día estamos viendo que cualquiera se pone el título aquí arriba, a dos rayitas, se pone el título de servidor o brujo, o lo que sea, sin saber ni cuáles son las repercusiones que pueda tener, sin saber cuáles son los reglamentos que pueda tener, sin tener una trayectoria o un legado espiritual y se pone el nombre de brujo. Yo soy el brujo fulano de tal, yo soy el brujo fulano de tal, pero la pregunta que yo le hago a esas personas, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cuál es tu trayectoria? Vamos a ponerlo, ¿cuánta gente tú has curado, cuánta gente tú has levantado, cuánta gente tú le has resuelto la vida, cuánta gente tú la has hecho gente, cuánta gente ha llegado a tu casa y le ha dicho, gracias a fulanito yo soy quien yo soy, o gracias a los seres de fulanito yo soy quien yo soy. Antes de un servidor ponerse un nombre, de decir yo soy, que tus hechos hablen por ti, porque en este tiempo estamos viendo un maldito yoísmo, que yo, 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 que eso me tiene verdaderamente alto. En los tiempos de antes, los servidores, los brujos, los caballos de seres, mientras más sencillo eran, bendiciones Dorque, mientras más sencillo eran, más oculto estaban, mucho mejor eran. Mientras más humilde eran, mientras más oculto estaban, mucho mejor eran, mejores brujos eran. Pero ahora en este tiempo, este yoísmo y esta, esta, esta ansiedad de fama, obligatoriamente que quieren tener, o queremos tener, porque también me incluyo en el paquete, no tienen en una, en una, en un nivel de, de, de arrogancia y de, de, y de, y de, de poca sinceridad y de poca humildad. Cuando verdaderamente nosotros estamos llamados, estamos llamados a servir, a ser humilde, a, a ser amoroso, a tener paciencia. Pero no estamos viendo eso en este tiempo. Y no tienen ni la, la, la menos idea de qué es ponerse el, el título de que yo soy un brujo. Ay, yo soy un brujo. Ay, yo soy esto. Yo, yo. Pero háblame con tus hechos. ¿Dónde están tus hechos palpables? Háblame de eso. Un sinnúmero de gente diciendo que son, y al final a la corta son más cortos que febrero. Háblame con tus hechos. Háblame con tus obras. Háblame con tu legado. Háblame con eso. Muchísima gente que en este tiempo se están enganchando a brujos por la fama de familiares. Punto número uno. Tenía un familiar brujo, un abuelo, un papá, un tío, un neto. Se agarran de la fama del papá, del tío, del abuelo, del que sea, de su familia. A ese brujo porque ese hijo de fulanito de tal. Soy mentira. Hablador. Marque su legado. No se acomode ni se arrecuete de fama ajena. Críe su fama a usted. Haga su nombre a usted, con sus hechos. Ese una. Se enganchan a brujos por el que más tenga, por el que más prenda tenga, por el que mejor viva. Eso es mentira también. El servidor, mientras más humilde es, mucho mejor es. En Ante no se veía esta sinvergüencería. Y por culpa de toda esta sinvergüencería, están pasando un sinnúmero de cosas con nuestra religión. Que eso es inaudito. La avaricia ha desbaratado lo que es la fe. La avaricia ha desbaratado lo que es la religión y no la religión a lo que servimos. Señores, los seres son desinteresados. Los seres no le importa nada de este mundo. No le importa nada material. Los seres lo que en realidad miran es el corazón del servidor. Un sinnúmero de gente diciendo, yo soy porque yo tengo. El ser no tiene que ver con eso. Si el ser te bendice, si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga. Si el ser te lo dio, San Pedro te lo bendiga. Pero eso no significa que tú eres maquinaria. Eso es mentira tuyo. Cuando viene a ver, tú eres una persona que no tiene nada. Y ha tenido la gracia de que algo te bendiga. De que algo te pase la mano. De que algo te levante. Eso no te hace ni más brujo, ni mejor. Eso no te hace más grande. Eso es mentira. El brujo, mientras más humilde es, vuelvo, lo repito, mucho mejor es. Y si nos vamos a ver todo este camuflaje. Y toda esta autucia de que yo tengo, de que tú tienes, de que yo cobro, de que yo quito. Si nos ponemos a buscar en el fondo cuántas estafas y cuántas cosas están pasando en nuestra región. Que por coger las cosas tan suaves, por coger las cosas tan suaves, como lo estamos cogiendo en este tiempo. Porque en tiempos anteriores, para usted llamarse a Brujo, usted tenía que guayar bien la yuca. Y pasar mucho trabajo y mucha lucha para usted poder hacer un nombre. Y dice, en este tiempo cualquiera se engancha. Hasta los presos de la cárcel se están enganchando a Brujo y robándole puerto a la gente. Usted mándame tanto a tal cuento, mándame tanto por Caribe Prea, nombre de fulano de tal, para que se lo lleve. En antes Brujo no se llamaba cualquiera. Y en antes la gente no acudían a los brujos por pendejas como en este tiempo. Acudían a los brujos por problemas de salud, por problemas grandes de justicia, problemas de amor. Esa es una. Problemas de cosas de... Problemas. No vagabundería como en este tiempo. Ahora en este tiempo, es como yo estaba hablando con una persona en este tiempo. Van ante los brujos porque la vecina de al lado me cae mal y yo quiero hacer una brujería para que se la lleve el diablo. Y listo. Con una vela que usted prenda de buen corazón y de buena fe, viene esa vecina, le parte una pata, se le parte las dos patas. Y ya di que esa fue la brujería. Es hablador. Eso fue un golpe de suerte. Eso es mentira. Eso es mentira. Los brujos de este tiempo no quieren guayar la yuca como se guayaben antes. Para usted decirme a mí que usted es un brujo, que usted esto, márqueme su trayectoria con los hechos que usted tenga. ¿Cuánta gente usted ha curado? Márquemela. Dígamela. ¿Cuánta gente usted ha liberado de espíritu maligno, de enviaciones? ¿Cuánta gente? Y tú lo pones, coño, a agarrar y que te quites. Después de una gente, de un espíritu, de una ánima, de un muerto. Y cuando ese tengan a ese muerto delante, no saben ni qué diablo van a hacer. Ese muerto es lo que le va a agarrar y le va a dar una golpea que va a cantar canto de luna. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Todo lo quieren coger suave. Todo lo quieren coger al paso. Muchísimo ladrones, el diablo, porque lo voy a decir así, claro. Agarrando los creyentes, tres palabras bonitas. Ven que si yo te voy a trabajar, te manda una foto de algún trabajo viejo. Porque yo hablo claro de algún trabajo de otra gente viejo. Y se embolsilla los cuartos y no hacen nada. Y por eso es que nuestra religión cada día está más para abajo. Porque no están trabajando y lo quieren coger suave. Lo quieren coger suavecito todo. Cojan, después de gente, quitenle muerto a gente, curen disipela, curen mal de ojo. Y tú le preguntas un ensalmo y no se saben decir ningún tipo de ensalmo, ni ningún tipo de santigüe. El brujo antes santiguado, el brujo antes quitaba mal de ojo, el brujo de antes. Y mira, con los goros, con esta muchacha, con esta niña, con Mabel Candelo. En antes de los brujos no se iban por cualquier cosita. En antes de los brujos se iban por cosas grandes. Por cosas que valían la pena. Ya los brujos de este tiempo no curan, no sanan, no curan disipela, no curan mal de ojo, no quitan muerto, no despojan. En antes, ¿sabe lo que hacían los brujos? Iban casa por casa para ver personas que querían que les despojaran su casa con un macuto enganchado aquí y casa por casa preguntando para ver si querían que les despojara la casa. Y en este tiempo no se ve eso. Todo tiene que venir a tu casa. Mentira del diablo. El brujo salía a caminar en antes. Raúl, bendiciones. Buenos días. El brujo en antes salía a caminar, tun, 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 casa por casa, a ver quién le quería que les despojara la casa. O muchas veces el cel agarraba y subía en tu casa y te sacaba. Te sacaba. Y llegaba sin tú saber quién eran esa gente y quién no eran. Si tú sabes si estaba de verdad, si no estaba de verdad. El cel decía, subía, se ponía en los trapos y cogía. Allá hay un enfermo, déjame ya curarlo. Ya en este tiempo no se ve nada de eso. Ya no se ve. Buenos días, Kevin. Bendiciones. Ya no se ve nada de eso. Que el cel subiera en la casa y saliera para la calle a buscar ese enfermo que está en aquella casa. Que fue a buscarlo allá. Ya no se ve nada de eso. No, porque todos lo queremos coger suave. El mango bajito y la cantaña pelada. Y eso es mentira del diablo. Para usted ser brujo, márqueme su trayectoria. Márqueme su idea. Márqueme su historia. Que gente hablen de usted. No espere que usted hable de que yo soy. No, espere que otro diga quién es usted. Que fulano es bueno por esto y por esto y por esto. No, yo soy yo. Mentira. Usted no es nadie. Deje que el otro hable por usted. Deje ese yoísmo. Que eso es lo que está dañando nuestra religión. El yoísmo. Ser egocéntrico. El centro de atención de todo el mundo. Eso es lo que está dañando nuestra religión. Ese yo. Mentira. Tú no eres nadie. Lo que saben son los seres. Usted es una vasija que está dispuesta a recibir lo que venga. Eso nada más. Usted no es nadie. Yo soy. Eso es mentira. Y en esta religión no existe el yoísmo. Porque verdaderamente nosotros no somos nadie. Si lo sé. Nadie somos. Los seres son lo que saben. Y unas. Unas. Tantas cosas que se han perdido de un tiempo atrás. Este tiempo. En antes se temía. En antes se respetaba. En antes un brujo no se le. En antes un brujo ni permitía que le llamaran brujo. No le permitía. No le gustaba. Que lo llamaran brujo. Ahora no. Ahora se enganchan el título aquí. El brujo fulano de tal. Hablador. Hay el lugar fulano de tal. Tú pasaste por la prueba para tu ser hogam. Porque ahora todo el mundo se quiere poner el título de hogam. Sin saber que es un hogam o una mambo. Todo el mundo se dice. Hay el hogam fulano de tal. Tú eres aso güey. Tú has pasado por la prueba del aso güey. Tú has pasado ese proceso. Tú te preparaste. Tú te iniciaste en esa religión. Tú te llamaste mamboza o hogam. Usted no sabe lo que se llaman estos tipos de personas que se enganchan en esos títulos. Unas balsas de personas de falta de identidad. Que no tienen identidad ni tienen ideales propios. Eso es lo que se llama esa persona. Una balsas de personas con falta de identidad. Que se te necesitan poner un título. Y ser el centro de atención. Y ser el egocéntrico. Para poder tener un poco de atención. Para ellos poderse sentir bien. Y eso es mentira. Usted no está aquí para usted sentirse bien. Usted está aquí para servir. Y punto. Pero habíamos un sinnúmero de personas. Que necesitamos que nos miren. Ser el centro de atención. Eso está mal. Vuelvo y repito. Para usted decirme a mí que usted es brujo. Usted márqueme su trayectoria primero. Que sus hechos hablen por usted. Que sus hechos hablen por usted. Que sea otro que hable de usted. No usted mismo. De usted mismo. No, mentira. Porque yo hablar de mí mismo. Yo puedo decir muchísima vaina. Muchísima. De mí mismo. Yo puedo decir muchísima vaina. Pero. Que hable otro de ti. Eso es lo bueno. Eso es el deber. Que otro día coño. Fulanito es bueno. Porque fulanito esto y esto y esto y esto. O fulanito esto y esto y esto y esto. Eso es marcar una trayectoria. Coño. Fulanito curó a tal persona. O fulanito se destaca bien en tal ámbito del trabajo de la brumería. Eso es marcar una trayectoria. No me vengas tú a engancharte el título de brujo porque tú sí eres. Eso es mentira, señor. Y yo lo digo ahora mismo. Brujo se hace cualquiera. Con esta sinvergüencería que hay en este tiempo. Brujo se hace cualquiera. Brujo se hace cualquiera. Cualquiera se pone el título. Cualquiera se encamina y se pone el título. Ahora es probarlo. Es a ver a dónde está el Magi. Dónde está el Jai. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa fuerza? Y se pone en el título y cuando viene a ver, vuelvo y repito, cuando viene a ver son más cortos que febrero. Porque no dan la talla. Y porque les ha adelantado el acontecimiento. Se queman. Puedan tener lo bueno que tengas. Hoy no sirven para nada. Porque se dañan. Por el alcanerismo, por la arrogancia, por la avaricia, por la ambición. Se dañan. El verdadero servidor es desinteresado. No le importa quitarse el pan de la boca para dárselo a otro. Métanse para la candelada. Métanse para dentro, para la candelada. Comiencen. Comiencen. A meterse para la candelada. A curar gente. A curar chupela. A curar mal de ojo. A curar a gas antiguas. A quitar muertos. A sacar maleficio de estómago. Vamos. Métanse para ahí, para ver si van a salir con bien. Métanse. No, todos lo quieren coger suave. Todo suavecito. Y lo voy a decir bien claro con el maldito tema de los malditos bautizos. Que al final no bautizan nada. Los que están robando. Usted no me va a decir a mí. Que usted va a agarrar una gente que nunca en su perra vida se ha montado. Y usted va a bautizar y después de que va a salir montándose. Habladores, coño. Ahora sean. En el tiempo de antes no se veían tanto bautizos. En el tiempo de antes no se veían tanto bautizos. En el tiempo de antes no se veía tanta vagamundería. Y que con los bautizos. Eso era una cosa tan esencial. Que eso, mira. Eso era tan delicado. Que eso ni se hablaba casi. Porque lo hacían en secreto. Lo hacían en secreto. Ahora una maldita bautizadera. Y una bautizadera. Y cada bautizo de esos. Que se yo. Cuántos miles de pesos. O dice que yo. Cuántos miles de dólares. Habladores, coño. No están bautizando nada. No lo están haciendo. Porque es que a dónde está entonces la fuerza de esa gente que usted está bautizando. Usted lo que está creando es gente mediocre. Usted lo que está creando es una balsa de gente. Que es lo que están dañando esta vaina. ¿Cuál es la necesidad de estar con esa bautizadera? Antes eso era muy predilecto. Y muchas veces las personas que tenían el llamado para ser servidor. Muchas veces se denegaban. Y no querían ni por el diablo bautizarse. Porque hay una experiencia. Y me puede corroborar. Mi hermano Puti. Que a Puti lo tuvieron que bautizar obligado. Y muchísima gente más. Porque no querían aceptar la realidad de su vida. Después que usted se mete a esto. Después que usted lo bautiza. Usted no tiene vida propia. Usted no decide por usted. Eso es mentira. Su estilo de vida cambia totalmente. Pero ahora lo que hay una balsa de sinvergüencería y de derratería. Porque hay que decirlo así. Una maldita bautizadora. Qué bautizadera. Y qué bautizo. Bautizando gente sin tener coño. Nada en la cabeza. Ni un calo frío. Pero todo es por la ambición. Y estamos dañando esto cada día más por la ambición. Tener mucho ahijado no te hace brujo. Ni te marca una trayectoria tampoco. Eso es mentira. ¿Sabes lo que con eso? Lo que te marca una trayectoria. Que los ahijados que tú tienes te prosperen. Que los ahijados que tú tienes hayan llegado en tu vida desbaratado. Y que cuando después que tú le pongas lo que le vaya a poner. Y le hagas lo que le vaya a hacer. Esa hija no se levante. Al junto de la fuerza que tenga. Eso es marcar una trayectoria. Por lo bautizo. Pero tú sabes cuánto bautizados yo he visto en este tiempo. Que después. En antes estaban mejor y después que lo bautizan. Se vuelven una mierda. Porque lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal. Usted no puede hacer agarrar a una gente que no tenga de nada. Y venir de hoy a bautizar. Eso es mentira. Ay yo te voy a bautizar. Pero al tiempo que eso te va a llegar. Eso es mentira. A donde Dios no puso. No puede haber. No puede haber. Todo. Todo. Absolutamente. Todo. En este tiempo lo queremos coger fácil. Todo lo queremos llevar suavecito. Todo lo queremos. Todo es por WhatsApp. Todos son los vouchers de los envíos. Los vouchers de los depósitos en la cuenta bancaria. Y el trabajo para cuando. Vuelvo y lo digo. Tener mucho. Tener prenda. Tener anillo. Tener. No te marca una trayectoria. No te marca una trayectoria. Porque son bien para ti. No un legado para lo que tú dejas. Ahora adquirir conocimiento. Y poner ese conocimiento en práctica. Eso es lo que marca una trayectoria. En un servidor. Adquirir conocimiento. Y ponerlo en práctica. Vivirlo. No porque me lo dijeron. Ni porque lo leí en un librito. No. Vivirlo. Ponerlo en práctica. Porque yo soy muy curioso. Yo soy muy curioso. Y usted me dice a mí esto. Yo lo voy a inventar. A ver qué es lo que es. Usted me enseña algo. Y yo lo voy a poner en práctica. Para ver qué es. Cali, mi amor. Bendiciones, manita. Yo lo voy a poner en práctica. Para ver a qué sale. Pero lo que verdaderamente te marca una trayectoria en esta religión. Ay, no es porque fulanito se monta bonito. Cualquiera se monta bonito. Cualquiera se monta bonito. Ay, que fulanito es esto. Y que el otro que se yo que. Mentira. Son mentiras. Adquirir una trayectoria. Adquirir conocimiento. Ponerla en práctica. Y permanecer sobre encima de esa trayectoria. Mantenerla. Mantenerla ahí. Al pie de la regla ahí. A raya. Con respeto, con humildad. Con servicio. Mantener esa trayectoria. No que pase como está pasando mucho en este tiempo. Y con muchas personas. O muchas personas. Fulanito es bueno. O fulanito. Cuando se. Fulanito se montaba. Porque eso es lo que yo escucho. Cuando fulanito se montaba. Ah, pues esa persona marcó una trayectoria de poca duración. Y ya en este tiempo no puede montarse como se montaba en aquí. Por favor. Esencia, esencia. Donde quiera que vaya. Y si usted no tiene esencia, nunca va a marcar nada. Ahora, busque su esencia. Y dejen de ser uno más que el montón. Falta de identidad. Falta de respeto. La balsa de servidores sin identidad. Copias baratas. De servidores que sí lucharon para conseguir su nombre. Y hacer un nombre en esta religión. Y guayaron la yuca. Es eso lo que hay mucho. Copia. De esos servidores que guayaron la yuca. Para poder conseguir un nombre. Y hacer, ser alguien en la vida. Y marcar su trayectoria. Eso es lo que está pasando. Muchos que lo quieren coger suave de esa manera. Y no quieren guayar la yuca. Y todos lo vemos por bueno. Y todos lo aplaudimos. Y todos lo aplaudimos. Es verdad que para usted marcar una trayectoria. Y para usted ser un buen servidor. Que lo ayuda mucho. Que lo levanta mucho. Es tener un legado ya espiritual de sus ancestros. Que usted era hijo de fulano. Fulano era hijo de fulano. Y era una familia brujística. Pero eso no quita. No te quita si tú hacer tu nombre por ti mismo. Porque eso se llama recortarse de pamagena. Como hay muchísimos en este tiempo. Porque yo soy hijo de fulano de tal. Y yo también soy brujo. Hablador. Mentira tuyo. Marque tu nombre usted. Marque sus ideales usted. Y déjese una copia. Porque Catica marcó su trayectoria. Toda una vida en la brujería. Yo tengo que recortarme de la fama de ella. No. Ella es ella y yo soy yo. Ella es ella y yo soy yo. Ahora vemos mucho que queremos coger el mango barito y la cantaña pelada. Y eso es lo que yo veo mal. Y un sinnúmero de cosas. Tan solo por agarrar y ponerse de que son y que son y que son y que son. Y al final no son nada. Imagínate ya Jaira que lo quieren coger suave. Póngase guayala yuca. Póngase en su punto. Póngase pa' usted. Marque su legado a usted. Marque su trayectoria a usted. Para que usted pueda hacer lo mismo que hicieron sus antecedentes. Dejarle un legado a usted para que usted se encamine por ahí. No que lo coja como comodín. Sino que se encamine por eso que hizo esa persona suya en antes. Porque es verdad que esto viene de generación en generación y las reglas no cambian nunca. Pero de hacer su nombre eso consiste usted en hacerlo. Don Suárez, ¿cierto? ¿Usted qué consiste en hacer su nombre? Sus ancestros le dejan un legado, le dejan reglas. Y por ahí que usted tiene que encaminarse. Pero el punto de la sal la pone usted. Con sus hechos. Con sus hechos. A mí no me hable de boca. Yo no creo que de boca. Hábleme con cosas palpables. Con cosas verificas. Hábleme con eso. Porque de tener en este tiempo. Cualquiera tiene, como dije anteriormente. Hasta los presos de la cárcel se están lucrando con esta religión. Hasta los presos de la cárcel se están lucrando con esta religión. Pero todo eso es culpa de nosotros mismos. Con poder coger la cosa tan suave. Porque antes por usted llamarse brujo. Ay, papá. Usted tenía que agarrar y guayar la yuca y ponerse para su cartón. Y cuando te sacaban a pegar cacho con los más viejos. Para ver de qué suela estaba hecha tu zapato. Para ver. A pegar cacho con los más viejos. Y lo hacían tu mismo padrino. Es decir, te sacaban. Usted ve como los pajaritos tiran a los pichones del nero. Así los padrinos en antes agarraban a los ajajos y los tiraban. Porque lo digo por experiencia. Eso se lo agradezco yo a mi padrino. Meme Panamá. Para toda la vida. Te lo agradezco. Te lo agradezco tanto a Riri. Que Riri nada más hiciese mi gallito. Te lo agradezco. Porque me enseñaron a no tener miedo. Y a marcar un legado. Pero en este tiempo todos lo quieren con el suave. Ay, yo soy el gado de fulano. Porque yo soy el gado de fulano. La doli, ¿tú quién eres? Fulano es fulano. ¿Y tú quién eres? Háblenme con hechos. Señores, volvamos atrás. Y escudriñemos qué estamos haciendo mal en este tiempo que no se hacía en antes. En antes los seres bendecían más. En antes los seres abrían más puertas. En antes los seres eran más rectos. En antes era más temeroso. Esta religión era más temerosa. Volvamos atrás y rebuquemos y revisemos qué estamos haciendo mal en este tiempo que no se hacía en el tiempo de atrás. Brujos, suelten ese maldito can de estos bautizos y esto va a deshacer la sanería. Suéltelo. Porque están dañando esto. En antes la gente era tan observadora para preparar a una persona que si no tenían direcciones de su misterio, no ponían la mano a nadie. Ahora tú te crees la sanería. Ahora tú te crees la bautiza, ven. En antes el ser le daba dirección a la persona a la cual se iba a bautizar y le daba dirección al grupo que lo iba a hacer, al servidor que iba a implantar, que iba a hacer esa iniciativa. Queda decir que era una cosa mutua. Dirección de lado y lado. Ahora no. Ahora no. Ahora yo quiero que fulano me bautice. Porque fulano es algo en la brujería, es grande en la brujería. Sin embargo, en este mundo no hay nadie grande. Porque fulano tiene un nombre en la brujería y yo quiero que fulano sea el que me prepare porque con el nombre de fulano yo voy a aprender a crecer mucho. Eso es mentira. Porque si usted no lucha por usted crecer, no va a crecer nunca. Y cosa que en este tiempo no se están viendo es que los padrinos no están doctrinando a sus hijos. Lo están haciendo, le están echando un agua sucia en la cabeza y lo están mandando para la calle vacío para que pasen vergüenza. Por lo cual, tú en los bolsillos y feliz navidad y próspero año nuevo. Más bueno que así. Ya los padrinos no están doctrinando. A sus hijos. A sus ahijados. No les dan doctrinando. No le están dando cátedra. En antes el padrinos no vivía con el ahijado ahí. Ahí, 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 aún te puede estar bautizado, seguía ahí, 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 hasta un tiempo que ya lo soltaba a pegar cacho. Pero ahora no. Ahora te bautizan hoy, mañana ya tú estás en alta. Señores, señores, por favor, abramos los ojos y pongamos nuestros ideales y nuestras cabezas en puestos. Resaltemos lo bueno de nuestra religión y obviémoslo malo. Obviémoslo. Otra cosa. Y hay tía, sea, vira y atornado, aquí no te hace más brujo, eso es mentira. Cuidado si te hace menos, porque tuviste que salir a buscar porque no tenía. Eso es mentira, eso no te hace más brujo. Eso te hace escudriñador, pero no te hace más brujo. No te hace más servidor. Cuidado si te afecta, pero no te hace más servidor. Como muchos, yo traje, yo esto, yo lo tomo, mentiras habladores. Mentiras habladores. Y yo siempre lo digo en mi live, yo sé que esto va a traer repercusiones, yo sé que va a haber muchos habladeros, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero a mí se me importa. Porque como yo no tengo cotilla bendita, y no soy cadenita de oro para caerle a todo el mundo bien, a mí se me importa. Yo digo lo que tengo que decir y ya se acabó. Y punto. Y siempre me voy con los brujos jóvenes. Y siempre le doy a los brujos jóvenes, porque los viejos marcaron su legado y han hecho con su legado lo que se les ha pegado a su gana. Muchos se han vuelto un antiparate, otros lo mantienen. Pero siempre voy con los brujos jóvenes. Jóvenes, marquen su legado. Jóvenes, marquen su historia, para que su historia quede plasmada por generación en generación y en generación y en generación. Y siempre lo digo, saber no cuesta ni pesa nada. Y para usted marcar un legado, usted tiene que tener conocimiento y vivirlo y ponerlo en práctica. Jóvenes, escudriñen. No se dejen llenar los ojos de vanidad, porque el verdadero misterio no mira vanidad. No mira lo material. El verdadero ser no busca lo material. El verdadero ser bendice, pero no busca lo material. El verdadero espíritu es espíritu. Un espíritu no busca nada de esta tierra. A menos que no se den un buen mensaje, una buena bendición. Jóvenes, escudriñen y marquen un legado. Sean ustedes mismos, sean idénticos. Dejen de ser copias baratas de otros. Sean idénticos y sean ustedes mismos. Y traten de marcar su trayectoria y su legado por ustedes mismos. No porque otros lo puse en comodines. Se lo aconsejo. Porque si seguimos así como esto va, esto va cada vez más para abajo y más para abajo y más para abajo. Y eso es todo. Señores, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, luz y progreso. Evolución espiritual y monetariamente. Luz y progreso para todos. Feliz viernes. Que este viernes sea un viernes próspero. Lleno de bendiciones. Lleno de triunfo. Lleno de evolución. Y que lo que yo haya plasmado hoy en esta página. En vez de mirarlo por mal. Mirarlo como un consejo y por bien. Porque trata muchas veces de buscar lo malo. A donde está lo bueno. Que esto se vea por bien. Y que esto se tome como un estilo de vida. Y de un consejo para tu vida espiritual. Volvamos atrás. Que hay muchísima gente muriendo. Yendo a los médicos. Y los médicos no le encuentran nada. Pero es por falta de servidores sin conocimiento. Muchas bendiciones. Luz y progreso. Y feliz viernes. Un besote. Señores, recuerden. Seguirnos en la página de YouTube. Raíz de la 21 División. Recuerden eso. Y en la página de Facebook. Mi Instagram. David Rayita Bajo. Holy 12. Muchas bendiciones. Y un besote.